Poco maduro, pero es a forma de gracia, por el color. Referimos a eso, entre comillas digo. Entre comillas, entre comillas. Roque, Arbuelo con nosotros. Fuerte aplauso. Para la cooperativa. Cooperativismo presente, acá en el 7. ¿Cómo anda Roque? Bienvenido, ¿todo bien? Igualmente, ¿cómo estamos? Con Árbol, ¿cómo anda? Hoy estamos. Lo que pasa es que está madurando. Está madurando. Está madurando, sí, por favor. Yo calculo que para la primavera puede ser. Sí, hay que darle changüí. Hay que darle changüí a esta señora, hay que darle changüí. Bueno, ¿todo bien? Seguimos, Roque, hablando del Día Internacional de la Cooperativa, que se estuvo conmemorando el primer sábado, como es habitual, en el mes de julio. Vamos a seguir hablando de este tema. Sí, vamos a hablar sobre el tema y fundamentalmente para ubicar a la gente, por supuesto, para aquellos que todavía no conocen, cómo está constituido el movimiento cooperativo a nivel mundial. ¿Y por qué es tan importante? Porque esto se circunscribe dentro del proceso histórico del desarrollo de la humanidad. Es decir, por ahí hablamos simplemente del sistema capitalista, que es lo que vivimos y es una visión que nos enseñan en las universidades. Mejor dicho, partimos ya de la escuela, en la secundaria, en las universidades. Y la economía cooperativa por ahí nos explica, ¿no? Entonces, esto tratamos de cubrir a través de estos trabajos que hacemos y en este canal, ¿no? Entonces, el movimiento cooperativo mundial está constituido de esta manera. Están afiliadas a la Alianza Cooperativa Internacional. Absolutamente todas las cooperativas. ¿De qué manera? A través de sus federaciones y confederaciones de cada país. Más de 100 países están afiliadas a la Alianza Cooperativa Internacional. Esta Alianza Cooperativa Internacional, entonces, sintetiza todo el movimiento cooperativo mundial, en donde aproximadamente cerca de mil millones de seres humanos están afiliadas, directo o indirectamente, a este tipo de entidades. Nace en 1895, a finales del siglo XIX, producto de un desarrollo ya bastante largo, porque recordemos que la primera cooperativa legalmente nace en 1844 en Manchester, Inglaterra. Y ese desarrollo se fue dando en forma permanente, a partir del descubrimiento de cómo distribuir la riqueza, que siempre explicamos, en forma equitativa dentro de esa organización, el crecimiento es ya sin parar hasta nuestros días. Entonces, va a ser creada esta Alianza Cooperativa Internacional en 1895, va a seguir sus debates en forma anuales, en forma por ahí cada cinco años, en donde todas las entidades cooperativas representadas en sus dirigentes van a debatir en ese gran congreso de la Alianza Cooperativa Internacional. ¿Qué debate? Y todos los problemas inherentes a cada país. Así vamos a llegar en el año 1923, en donde la Alianza, la Asamblea de la Alianza Cooperativa Internacional, propone a todas las cooperativas del mundo crear un día internacional del cooperativismo. Y bueno, así es que se hace esta idea y se lleva a cabo todos los meses de julio, el primer sábado del mes de julio de cada año. Y a partir de ahí, el festejo se hace todos los años. ¿A quién se le ocurrió a vos? ¿Se te ocurrió el festejo? No, no, no. Es una síntesis, es una síntesis, ¿no es cierto?, de todo lo que se viene haciendo. ¿Qué hacemos? Más allá del festejo, lo que tratamos de evidenciar son los progresos, la propuesta, el desarrollo, el crecimiento, los aportes que hacen estas empresas, esta economía global, porque todos los países están en las cooperativas, y los aportes que da la humanidad, las soluciones que dan, sus valores y sus principios, eso evidenciamos en un día como es el Día Internacional de la Cooperación. Como todas las otras entidades, por ahí descubrimos, sabemos que está el Día Internacional de la Mujer, ahora pusieron el Día Internacional de la Tierra, por ahí un poco ridículo, pero es lo concreto y lo que tenemos. Entonces, esto es lo que evidenciamos. El sábado, en todo el mundo, los cooperantes estuvieron eso, evidenciando, mostrando las virtudes, las ventajas comparativas respecto a las empresas de lucro. Insisto, cuando digo de valores, estamos hablando de democracia participativa, insistimos con este tema, con la honestidad, con la distribución de la riqueza, y un montón de valores que tiene el sistema cooperativo. Este proceso, si me permitís, Karen y José, va a seguir. Yo les explicaba que en 1993 se crea, lo cierto, por la Alianza Cooperativa Internacional, festejar este día. Pero en el año 1995, la Organización de las Naciones Unidas también va a resolver, a través de sus más de 100 miembros, que el Día Internacional del Cooperativismo se festeje todos los años, se adhiere ya a la propuesta de la Alianza Cooperativa Internacional. Entonces, invita a los gobiernos, miembros de la Organización de las Naciones Unidas, a que este día sea festejado y se ponga en marcha todo un mecanismo de festejo y de valoración del sistema cooperativo. Por eso, también, todos los gobiernos adherentes a la ONU se adhieren a esta propuesta, que es muy interesante. Vamos un poquito más. Ahora, el año pasado, la ONU también resolvió, en su asamblea, decidir que el año 2012 sea el año mundial del cooperativismo. Avanzamos. Avanzamos. Esto es muy importante. Es muy importante que los gobiernos implementen políticas públicas hacia el sector para aportar a nosotros nuestro granito de aderina a partir de las empresas cooperativas. Y recordar que centramos nuestros esfuerzos en el desarrollo integral de la humanidad. Centramos también en salvar el planeta. Porque recordemos que el planeta está en peligro y todo se destruye. En la empresa cooperativa no es así. También conservamos la naturaleza. ¿Es una ONG cooperativa? No, la ONG. ONG que también lucha a dos manos, digamos así, vulgarmente, partidos, ¿no es cierto?, a lo efecto de defender toda la naturaleza. Eso conocemos también las luchas de varias ONG, como los partidos y los movimientos verdes, lo llaman en Europa, que están luchando denodadamente por salvar el planeta. Entonces, esto también tenemos que crear conciencia a través de las empresas cooperativas, que es muy importante porque por ahí la gente, como estamos en una, yo digo, por ahí en un... en una geografía que todavía vemos la naturaleza casi natural, valga la redundancia, por ahí no tomamos conciencia que todo el mundo ya está destruido. No vemos los documentales, debemos ingresar un poquito a internet, a revisar lo que está pasando con el planeta. Y estos fríos es producto de eso. Es decir, vos decías hoy, José, que nos preparemos y sí, en algún momento va a nevar en Formosa. Vamos a tener frío y vamos a tener mucho calor. No es casual que ya tres años consecutivos llegue a 50 grados la temperatura y el ser humano no puede vivir, todos los seres vivientes no pueden vivir en esto. Entonces, tomemos conciencia de esto. Y el cooperativismo, dentro de su esquema, dentro de su sistema, dentro de su planificación, está el salvar el planeta. Es que si no salvamos el planeta, no nos salvamos nosotros. Entonces, esto también es un mensaje que decimos y lo llevamos a cabo a partir de las empresas cooperativas, a partir de nuestra organización, a partir de todo el mundo. Así que, este fue un día fantástico, el sábado fue un día fantástico para demostrar y hoy queríamos sintetizar un poco en esta columna a los efectos de que la gente también conozca un poco cómo está organizado el movimiento cooperativo mundial. Que no somos solos, que no estamos solos, que somos casi mil millones de personas que resuelven sus problemas económicos, sociales, culturales, educativos a través de este tipo de empresas. Y, digamos, es la empresa del futuro. ¿Y por qué decimos esto? ¿En qué se sustenta esto? Es que el ser humano no ha descubierto todavía otra organización superior para distribuir el problema fundamental que es la riqueza. El problema fundamental es cómo distribuimos la riqueza. Y en la cooperativa es de la mejor manera posible. Y esto es lo que se distingue de otras organizaciones. Uno puede ver por todas partes, empresas, organizaciones que producen, pero ¿cómo se reparte la riqueza? Necesitamos un Estado cooperativo, por ejemplo. Porque a nosotros nos va muy bien en el país y analicemos esto. ¿Tenemos tiempo, Karen? Sí, sí. Porque veo que se espira a onda profundamente y como que... Me empieza a preocupar el tiempo. Bueno, entonces, ¿qué pasaría estos ingresos que entran al Estado si distribuisiéramos equitativamente? No ocurre eso. Entonces, está faltando la fórmula de cómo distribuir. Y esto, tenemos que crear conciencia en los políticos, que los políticos y las políticas sirvan a las cooperativas, no las cooperativas a los políticos, ni a la política partidaria. Cuando hablamos de política, aclaramos, hablamos de política partidaria. Porque la política es lo más sublime que tiene el ser humano. Entonces, debemos invertir ese pensamiento y trabajar. Justamente en eso trabajamos. Técnicó hace todos los días, con los políticos, propone a todos los partidos políticos, al Estado, al gobierno, para que se lleven a cabo políticas públicas. En base a los principios cooperativos, pero fundamentalmente, dentro de ese principio está uno de los aspectos fundamentales, que es la democracia participativa y cómo distribuir el excedente. Que varias veces lo hemos explicado y lo seguiremos explicando. Así que, esto en redondo es lo que traíamos en esta columna a todos nuestros oyentes, nuestros seguidores y, por supuesto, al canal. También, Raquel. Yo quería preguntarte con lo que primero estabas nombrando. Hablabas de economía cooperativa y después, en otras líneas, dijiste cooperativa global. ¿Qué comprenderías más que nada? Claro, cuando hablamos de economía, estamos hablando de una manera, desde la ciencia, la economía desde la ciencia quiere decir, el estudio que hace, ¿no es cierto?, la ciencia que estudia, de cómo el hombre se vincula con la naturaleza, cómo produce, cómo se organiza. Cuando hablamos de economía, estamos hablando de eso, de la ciencia. Concretamente, ¿cómo es? Y vivimos en un sistema económico, político, social, que se llama capitalismo y es global. Dentro de ese capitalismo global, que está en toda parte del mundo, a excepción de poquitísimos países, están las cooperativas funcionando en todo el planeta también, con una propuesta concreta. Y eso, a través de su cooperativa, de sus federaciones, confederaciones, se sintetiza en la Alianza Cooperativa Internacional. Eso forma el sistema de economía global de la cooperativa. Entonces, esto está teorizado por sus intelectuales, está desarrollado y eso debe ser llevado a cabo en todas las universidades. Si hablamos de universo, tenemos que estar como economía cooperativa, que de hecho lo existe en varios lugares, en varias universidades, está la economía cooperativa. Y nosotros también empujamos por eso. Planteamos que la economía cooperativa está en nuestra universidad, en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en el Consejo de la Abogacía, que hace una comisión de economía cooperativa y mutual, ¿por qué no? Es decir, hacer conocer en todas partes que existe otra economía posible. Tenemos la economía socialista, la marxista, economía mixta. Es decir, existen distintos tipos de economía. Entonces, ¿por qué no la economía cooperativa si es una economía que está planteada a nivel mundial? Entonces, esto es concreto y es científico. ¿Se entiende? Sí. A nivel, el año que viene, 2012, va a ser un año muy especial para... Muy especial. Todos los países del mundo, todos los gobiernos, están exigidos por la resolución de las Naciones Unidas. Está declarado ya el año mundial de las cooperativas. Por lo tanto, se va a trabajar fuertemente. De hecho, en el país hay una política cooperativa a nivel nacional. ¿Algo que está en el tintero, que está por salir? Está y estamos esperando también eso. Y nosotros, como recursos humanos institucionales, naturalmente, las puertas están abiertas de nuestra organización técnica a los efectos de aportar nuestro granito de arena, nuestro conocimiento, nuestra experiencia. Nuestros recursos. La Universidad Nacional de Formosa nos dio el título de técnico en cooperativismo. Por lo tanto, ¿cuál es nuestra función social? Nuestra responsabilidad profesional y social es devolverle al pueblo lo que el pueblo nos brindó. Es decir, esto debe ser así y es así. Ahora, falta abrir algunas puertas, faltan algunas comprensiones, falta conocimiento. Y esto es lo que llevamos a cabo, gracias, por ejemplo, en este caso al canal de televisión, que siempre no terminamos de agradecer los que nos abren las puertas, y esto es muy importante. De hecho, tenemos programas radiales, de hecho, publicamos otra vez los diarios, nuestros pensamientos, nuestras propuestas, y esto va creciendo y se van sumando gente, se va sumando el pueblo, se van sumando los dirigentes de distintos sectores, intelectuales, gremialistas, mutualistas, cooperativistas, a los efectos de aportar en serio un desarrollo equilibrado. Y esto está así que está en evidencia, está la propuesta concreta. Está bueno. Así que el 2012 viene con todo. Viene con todo. Viene con todo. Me alegro mucho. Ojalá que estemos y podamos hablar más intenso, más profundo de todo lo que va a significar. Seguramente. Seguramente va a haber momentos que no va a alcanzar el tiempo, no va a alcanzar los recursos humanos, hay que preparar más. Va a llegar un momento en donde va a ser tan grande la necesidad y que hay que ir construyendo y abriendo carreras, por ejemplo, en el tema cooperativo y mutual. De hecho, el otro día lo traíamos, justamente el caso, la entrevista que hacíamos a este funcionario, en donde él tenía carreras terciarias que bajan a las provincias, que tienen que ver con la economía social, que dentro de ella está la cooperativa. Les comentábamos que estaban trabajando con 104 cooperativas en la provincia de Buenos Aires, con el Instituto Público de Educación de la Nación. Entonces, esto está en marcha. Es decir, no estamos aislados en el mundo. Y creo que esto es lo que explicamos un poco hoy, cómo funciona todo este movimiento económico mundial basado en el esfuerzo propio. La ayuda mucho. La solidaridad, la distribución equitativa de la riqueza, la democracia participativa, la educación. Bien, para recordarlo siempre, fijo. Importante que se aprenda y pueda colaborar en esa... Sí, ¿por qué insistimos tanto, José Karen, con este tema? Porque si las cooperativas no cumplen con su principio básico, entonces no estoy cumpliendo con ser cooperativista. Sí, sí, lo entiendes. Es decir, el evangélico, el creyente, el pastor, todas las creencias, porque en realidad todo es creencia, ellos llevan a cabo sus creencias y practican y desarrollan permanentemente. De la misma manera, las otras economías también lo hacen. Nosotros lo hacemos en ese mismo sentido. Cumplimos con nuestros principios básicos. Bien, muy relevante. Bueno, Roque. Así que bien presente. Muchas gracias. El tiempo apremia. Nosotros, como siempre, nuestra gratitud. Nos estamos viendo el lunes. Nos estamos viendo el lunes. Y hasta el 12. Estoy adeciso por el 12. Qué bueno, qué buen año ese. Sí, sí, sí. Se gustó, es una buena noticia. Sí. Así que vamos. Adelante. Seguramente. Todas las aperturas y todas las puertas abiertas. Posa una pausa.